Música 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 Siete juegos de la mano de la delongue de la delongue, a la cuenta de los cuatro, tres, dos, uno. ¡Combate! A ver, a ver, arranco esta prueba que tiene que ver con la resistencia, con la fuerza, con la concentración de cada uno de los combatientes de esta fuerza de naciones. La pregunta es, ¿cuántos pesos tiene cada uno de ellos por sobre la cabeza? ¿Cuántos pesan cada uno de esos postales? Treinta y cinco kilos. ¿Qué? ¿A dónde lo digo? ¡Ah! Lo quieren trabajar al susto, Arbeil. Ah, entre 3 en la goza. Lo quieren trabajar al susto, Arbeil. A ver, a ver, a ver. Pero creo que no sé si uno no, creo que la está guanando más en este momento de sugo. Sí, 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 muy firme, seguro. ¿Miren las caras? No puede más. No puede más. Ya tocó. No desiste. Ahora se desiste. Y vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Baby! ¡El Baby! ¡Celebré! ¡Chupes el dedito, Baby! ¡Chupes el dedito, Baby! ¡El Baby y Hugo logró lo imposible! ¡Se han impuesto a los hombres más rudos de la temporada! ¡Y el Baby y Hugo! ¡Juntos para la tierra! ¡Vamos ahora sí! ¡Vamos, Palomita! ¡Vamos! ¡Vamos a celebrar eso! ¡Se va a iniciar en este preciso momento! ¡A la cuenta de 3, 2, 1, combate! ¡Y arrancamos la competencia! ¡Y aquí está el nuevo sentenciado Fabio Agostini! ¡El autobox! ¡Ya se lanzó un buen saco! ¡Estamos tiradísimos! ¡Se empiecen, me dijo Fabio! ¡Vamos a ver qué es cierto! ¡Enfrente está el Baby y Hugo! ¡Impresionante ritmo de competencia de Fabio! ¡El Baby y Hugo trata de hacer otra! ¡Ya tiene el segundo postado en su poder Fabio Agostini! ¡El autobox ya está trasladando! ¡El segundo saco se lanza Fabio! ¡Rápido, avanzando rápido! ¡Recordemos que la combinación de gustantes los equipos! ¡Lance el costado en el Baby y Hugo! ¡Ya se lanzó! ¡Ya se lanzó el Baby! ¡Ya se va a lanzar Fabio! ¡Qué pasó con Fabio! ¡A ver! ¡Lo pensó! ¡Y saltó! ¡Fabio que está cansado! ¡Está agotadísimo! ¡Pero que el efecto del aliento en las dos primeras pasadas! ¡Este Mr.Pick se ahogó Fabio! ¡Y en el sexto acción de largo aliento! ¡Necesita justamente saber distribuir todo el oxígeno para que se alcance hasta el final! ¡Hasta el último momento de la competencia! ¡Y el que empieza a recuperar terreno es el Baby y Hugo! ¡Que empieza a atropellar el costal! ¡Hace la parte más alta el cambio! ¡No puede más Fabio! ¡No puede más! ¡Se ahogó! ¡Se ahogó el autobox! ¡Vamos a ver si se recupera porque el Baby empezó a recuperar terreno! ¡Muy increíble! ¡Vamos a ver si el Baby y Hugo puede repetir la hazaña de la mujer increíble de la jornada de ayer! ¡El autobox empieza! ¡Pero ya está muy pareja la competencia con el Baby y Hugo en mano! ¡Ahora se recupera el turno con las mujeres! ¡Empieza Macarena por el equipo rojo! ¡Saca una pequeña ventana! ¡Está esperando todavía Karen Espejo! ¡Hasta que Fabio termine de pasar! ¡Pero lo vemos prácticamente destruido! ¡Agotadísimo Fabio! ¡Agostini que cae en sentencia por su tardanza el día de hoy! ¡Y aquí está la mujer increíble! ¡La mujer increíble que ayer tuvo la mejor actuación en el tema individual! ¡Ganó todo lo que jugó! ¡La mujer increíble! ¡Aquí está! ¡Nada más! ¡Ya ha trasladado a los jugos! ¡Nada más! ¡No hay que tocar la campana porque continúa el cariño por ahí se puede casar Macarena! ¡Capanazo! ¡Agotado! ¡Caipo! ¡Destruido! ¡Mario Agostini! ¡Porque ya es el momento en que los combatientes demuestren de que están hechos! ¡Y que esta noche sirva para conocer! ¡Al equipo campeón de la temporada! ¡Jefe! ¡Vamos con las reglas de la competencia! ¡Tres hombres y dos mujeres para el circuito final señores! Los competidores deberán subir a lo alto del atamio de donde bajarán un testimonio. Acto seguido pasará en toda la cullera extrema. Luego deberán subir la soga y lanzarse hacia la malla. Ahí encontrarán un banderín de su color que deberán pasar por lo alto de la estructura y bajar por ella misma. Finalmente pasarán tres llantas una a una por todo el camino de lodo. Subirán a un atamio para tocar la campana y dar la aposta a sus compañeros señores. Perfecto, ya están dadas las reglas. Prepárense. Ustedes que están en sus casas. Porque llegó el momento de conocer al campeón de esta temporada. ¡Acuéntale! Y servir ahora mismo, señor. ¡Tres, dos, uno, combate! ¡Comenzó el circuito final! ¡Unánime por la del combate! ¡Fueron el circuito final! ¡Mierda, querido! Ya está bien, rojo, ciudadano, el más alto. Ya empezó el solter. El equipo rojo empezó a sacar ventaja en el circuito final. Pero aquí está la perfección Jiménez. Vamos a ver, ¿qué pasó? Recuperó la ventaja del equipo verde. Aquí está la perfección Jiménez. Había sacado ventaja del equipo rojo. Pero la recuperó la perfección Jiménez. En busca de la gloria rojo y verdes. Ya está todo igualado, Rolés. Aquí está el Bein Ludo y la perfección Jiménez. Palmo a palmo, en igualdad de condiciones. Ya el Bein Ludo empezó a sacar ventaja para el rango. El Bein Ludo, junto a todo pronóstico, ya llegó a la parte más alta del año año. Llegó también la perfección Jiménez. Se lanzó a la valla. El Bein Ludo, se lanzó a la perfección Jiménez. Se vencen absolutamente todos sus miedos. Vamos a ver, momento de consignación. El equipo que esté más concentrado y más tranquilo, alcanzará el tronco. Miren ustedes, Ernesto de la perfección Jiménez del Bein Ludo, que empezó a descender el Bein Ludo. El Bein Ludo dijo que está en la final y está sacando ventaja. Nos traigo que el ganador del circuito es el ganador de la temporada. Y la ventaja va a ver, Ernesto. El Bein Ludo ya está en la final. Ya está en la final. Ya está en la final. Y luego me damos la llanta. Primera llanta. Tremenda ventaja que sacó el equipo rojo. Y la gente empezó a durar. La gente empezó a durar. Llegó el Bein Ludo. Lanza la primera llanta, Ernesto, la perfección Jiménez. ¿Lanzar a Ernesto? Ahora vamos a amar el equipo verde. Aquí está la perfección Jiménez. Aquí está el rostro de Bein Ludo. Y ya inició el retorno. Llegó el Bein Ludo. La gente pasas. La gente de los lugares. Vivera esperando. La terapia es coche en el equipo. El equipo rojo. Tire. ¡Tenemos la vuelta! El Bein Ludo está tratando la segunda mitad. Y sigue soñando la tribuna roja. Y sigue ilusionada la tribuna verde. Hugo quería estar en la final y está demostrando de qué está hecho. Hasta el momento la destaca. Y el campeón, si lo paramos aquí, sería el equipo rojo. Y el Bein Ludo terminó con la segunda llanta. ¡Ya está atorando la campana! La bandera en su poder. El comandante, Fabio, está cansado, votado. Le va a dar la vuelta. Le va a dar la vuelta el campeón, Fabio. ¡Ya estáis repitiendo el rodado! Le dio la vuelta. Le dio la vuelta. ¡Ahí va Crick! ¡Ahí va Crick, se lanza! ¡Apure, Fabio! ¡Apure, Fabio! ¡Lo que parecía increíble! ¡No da más, Fabio, totalmente creyendo! ¡Lo que parecía increíble! ¡Se va a loberar! Yo quería estar en la final. Yo quería estar en la final. Yo quería estar en la final. ¡Mario no lo puede creer! ¡Se siga, Fabio! ¡Así que es el campeón, Fabio! ¡Balada la primera yanta! ¡Se acerca, Fabio! ¡Y se da una sola! ¡Primera yanta! ¡Venga de punche, Craig! ¡Vamos, Fabio! ¡Le falta una sola llanta! ¡Fabio le falta otro! ¡Pero cualquier cosa puede pasar! ¡Esta es la final del combate! ¡Vamos, Fabio! ¡Vamos la segunda! ¡Cualquier cosa puede pasar! ¡Se cree! ¡El que estaba fuera de la competencia! ¡El hombre que no se podía ir sin triunfar! ¡Le va a dar el campeonato! ¡Le va a dar el campeonato del equipo rojo! ¡El comandante! ¡Ale va a dar la segunda llanta! ¡Gray pena! ¡Después de varios meses de competencia, Peter Pitt! ¡Parece! ¡Parece que Mario Libarde va a celebrar! ¡Parece que el equipo rojo va a celebrar, Peter Pitt! ¡El comandante! ¡Ahí está! ¡Le va a dar el cruz! ¡Ahí está! ¡Al equipo rojo! ¡Impresionante! ¡Bueno el campeón, Alex! ¡Parece que el partido lo hará! ¡Apúrese el equipo! ¡Y el hombre que volvió para cruzar! ¡El hombre que volvió! ¡De esta temporada! ¡ele va a darle campeones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uneướcito rojo! ¡Gracias! ¡Gracias!